¿Quién es la máscara? ¿Voy? Por favor. ¿Sí? ¡Vamos ya! ¿Quién es la máscara? ¿Quién es la máscara? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muchas gracias por participar. Muy bien ahí las dos y las cigarras. ¡La repegaron! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué calor, ¿no? ¿Qué hace Lizzy? ¡No! ¿Qué hace? No, no, se volvió loca porque no le pega nunca. ¡Muchas gracias! No, por favor. ¿Cómo está tu familia? Fue tu mamá reciente. Bien, muy, muy bien. Y les agradezco la invitación. Fue hermoso estar.